...frontal para De Sábato, la comora, intenta Luguercio, Ceballos, Ceballos detuvo, que es una jugada estudiada la que tiene estudiantes, mañana con la pantalla, pelota hacia atrás para Enrique Vera para gol, remató, y su disparo se va a perder fuera. ...pero no está, da una puntería muy fina, a mí me parece que Guerrón debe trabajar mucho más adelante del sector donde viene a recibir en algunas ocasiones, y ahí tenemos la repetición, el tiro de... ...Bolaños, Bolaños para gol, ahora sí, qué gran oportunidad y el remate se va fuera. Un buen ataque de Liga, lo tomaron por primera vez totalmente desacomodado en el fondo estudiantes, y ahí viene la jugada de Bolaños, el disparo pasa muy cerca después de que Ambrosio la golpea con el parieta al derecho. Ahí está la jugada, le pegó Ambrosio. ...la pelota para Bieler, está, está Bieler, y no pudo meterla. Senna puso Manso, gran momento para Liga. La tuvo Liga, muy bueno el pase de Manso, un estilete ese color en la defensa de estudiantes, y Bieler de derecha, el primer palo, ahí tenemos la repetición. Un poquito más, decía Calderón, le decía, ahí la clava, en el momento del... Vea usted. Y el balón. Camanzo, corre González, corre Bolaños, se la llevó Bolaños, la tiene Bieler para gol, ahí está, se perdió el gol Bieler. Y no pudo gritar gol, la hinchada de Liga lo tuvo Bieler, la mejor jugada de todo el partido contra... ...que intenta desequilibrar frente a Benítez. Se viene Guerrón, se metió en el área. Guerrón remata, golazo, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió, ¡Gol! Ecuadoriano, gol del campeón, gol de Liga, remató con toda la furia, le pegó con toda el alma, y el estadio vibra, el país se levanta para celebrar la conquista de la U. Guerrón, Guerrón y el remate que le quema las manos a Antújar. Esa pelota encontró la red y Liga es toda la felicidad en este estadio y en todo el país que le gana a este gran equipo Estudiantes 1-0. Golazo de Guerrón de derechos antes. Y se prepara Piaty, centro peligroso y se salva Liga cuando entraba Lázaro. Casi cierra la jugada sobre el segundo palo en una corrida espectacular. De Galván, Estudiantes pone lo suyo también, vamos al cambio antes de ir al Kiu Leo. Se va del terreno de juego Pablo Luguercio, camiseta número 17. Lanzado por Pablo. Recuerda, solo como guitarrón. Gol, Manso. Gol, Manso. Gol, Manso. El piojo Manso. Qué bien que le cayó la pelota al argentino porque este con sutileza giró y rebató ante la impotencia de Antújar después de que la acción la provocó Brozzi. Gol. La pelota rebotó en Verón, quedó desairado Basanta y no perdonó. También, también Manso para provocar el segundo estallido en el estadio. El grito de todo el país y la liga gana por 2-0 al punto.